Primeramente, bienvenida a Nortex. Muchísimas gracias. Los chicos se van a empezar a salir para el productivo de este lado. Ok. Buenas noches, Chele y Lares. Un saludo para toda la gente que están viendo. Bien, bienvenida a Monterrey, Chele y Lares. Gracias, muchísimas gracias. Roberto Vélez de Supertejano Radio. Encendiste las redes sociales. ¡Oh, Supertejano! ¡Hey! Diciendo que ya te retirabas y eso. A ver, danos toda la información. De, del camino. Luego, no de música porque todavía soy productora de, yo escribo canciones, soy productora para otros artistas. Pero, me voy a ir a la escuela para ser enfermera. So, es mi nuevo, si Dios quiere, carrera enfermera. Muchas gracias. Es uno de mis gran sueños. Muchas gracias, Chele. Gracias. Para Tejano, ¿hay algo más? No, acá, por favor. Chele, ¿cómo viste la reacción de la gente? ¿Cómo sentiste la adrenalina? Fue como ya cinco o seis años que yo vino acá a Monterrey, para Monterrey. Y siempre me han recibido con brazos abiertos, especialmente mi música y la música Tejana. Me encanta la gente aquí de Monterrey. Son muy buena gente. ¿Ya cuantos años de trayectoria en la onda Tejana? Catorce, forty, forty years. Empecé mi carrera cuando yo tenía diez años. Profesionalmente. Hola, buenas noches. Hola. Andrea, de Revista Estrutura. Andrea. Ahora que vas a seguir tu sueño de ser enfermera, ¿quién crees tú que sea lo que más vas a extrañar de estar arriba de los escenarios? Uh, las caras de la gente, uh, pues, no más estar en el escenario con mi público, pero estoy bien lista a hacer, a ver a la escuela para ser enfermera. Y es, 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 I'm very excited to, to be going into that. Buenas noches, Chichely. Hola. Hola. Hola, saluditos. Este es una pregunta de tu despedida. ¿Cómo te sientes de venir a Monterrey y despedirte de tu público aquí en la ciudad de Monterrey? Sabemos que vienes de los Tocara Music Award. Platícanos que ganaste tus premios. Sí, gané, 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 el, uh, Female Vocalist of the Year, también, Collaboration of the Year, uh, con una canción que se llama Nada de Ti, con tres artistas nuevecitas en, 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 es, uh, Sonia de la Paz, Demi García, y Mónica Zadívar, uh, uh, pues, no más falta, no más un show ahí en Dallas, el 16 de septiembre, y es, 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 con el concierto que está, esta noche es mi último aquí en, en Monterrey. Me siento muy emocionada, pero, 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 muy agradecida por todo el apoyo, el amor de, 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 de todas partes de México. Bienvenida, Chichely. Gracias. Gracias a Castañeda de Sorlograndes.com. Quisiera preguntarte, ¿qué consejo le das a las mujeres que quieran incursionar en la música tejana? Pues, uh, tienes que, trabajar muy duro, especialmente para las mujeres. Trabajar y, me voy a hablar en inglés, if it's okay. Okay. I, I, perdóname, es que no hablo mucho en español. Okay, okay. Um, no más, I tell the girls to be, the words that I want to use are perseverance, resilience, confidence, focus, discipline, determination, gratitude, and being humble. Those are all of the things that I teach the women, the new generation. Thank God y'all speak English, dude. Hola, hola. Hola. Bonito comentabas que se fue muy chica e iniciaste tu carrera musical. Cuéntanos, ¿cuál fue el mayor record? Porque, pues, eras un pequeño. Pues, empecé mi carrera en San Antonio, con un grupo, pero, tejano, pero orquesta. Orquesta. No con teclados, ya, por Dios, orquesta. Uh, grabé mi primer sencillo cuando yo tenía 10 años. Y, grabé cinco cuarenta y cincos. ¿Te acuerdas de cuarenta y cincos records? Okay. Uh, cuatro, cinco cuarenta y cincos, y luego mi primer LP, en ochenta y nueve, con Manny Guerra. Uh, tú, solo tú. Y estuve bien con Manny. Tengo muchos éxitos, como, you know, ganas de besarte. Es que estoy enamorada, soy tu amor. Sí, y ahorita, yo tengo mi compañía de izquierda, Shellshock Records 3. Yo quiero grabar artistas nuevas en mi compañía de izquierda. Tengo mi recording studio también ahí en San Antonio, que va a abrir en enero, en febrero. So, um, it's been a great, great 40 years. ¿Cómo ofrecerás ese apoyo a los nuevos talentos? I'm sorry? ¿Cómo ofrecerás el apoyo a los nuevos talentos en tu izquierda? I, I couldn't understand, I'm sorry. ¿Cómo ofrecerás el apoyo en tu izquierda a los nuevos talentos? Okay, well, I have not, I haven't signed anybody yet to Shellshock Records 3, todavía no. I'm still just como productora. Uh, but, uh, it's gonna take a very special artist for me to sign. Hombre, mujer, um, they're gonna have to be very ready to work if they're gonna sign with me. But, I don't foresee doing that because I have school. So, that's not gonna be till, si Dios quiere, about mid-23. Chicos, última pregunta, de este lado. Shelley, buenas noches. Buenas noches. El Búfalo Cabrera de Supertejano Radio. Oye, ¿de dónde proviene tu mote de la señorita Dinamita? Uh, I don't know. Pues, chaparrita y picosa. Uh, ay, no sé, no sé, uh, mi, mi segundo LP se llama Dynamite. Uh, y mi productor, Manny Guerra, uh, named it Dynamite. Y, I think he's the one that gave me the, the name of him is Dynamite. Y ahorita es nomás L&D. Okay. Sí, L&D nomás. Gracias. Shelley, pues, agradecerte. Como mi adiós, ¿sí? Gracias. Quiero, pues, agradecerte mucho que estés aquí con nosotros. Gracias. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes por su amor, por su apoyo. También todos los fanáticos de la música de HANA. Muchísimas gracias. Uh, I can't thank you guys from the bottom of my heart enough for la gente de Monterrey, de México, de todos partes, that support the HANA Music. Muchísimas gracias. I'm so humbled and thankful for all of the years you guys have been supporting the music. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Me puedes regalar nosotros para los chicos? Sí, gracias a ti. Sí, sí. ¿Puedes regalar por favor? Hey, Omar, ¿hacerte de mano? Sí. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Puedes ver? Gracias chicos, nos quedamos sin el grupo.